¿Por qué será que la ama? Tenía una deuda más, la acusaron de estafa y la mandaron adentro, lo mismo que a mí. Chiqui, ¿por cuánto tiempo? Chela, tranquila, tranquila. Bueno, ya. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástica. Tan bien como un talento. Vos no deberías andar manejando mi registro también. Imagínate ese sitio en casa. ¿Salgo yo y entra? ¿Será que no podés llegar a casa cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos. Oh loca, divina, que canta, que llora, que ríe, que reza. Atrévete. ¿Algo te pasa? Abrí un poco tu boca, ¿eh? Nada. Sila. Sila. Necesito hablar contigo. Sila. Me parece que es para mí.